Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de todos los temas de interés que nosotros subimos en este canal de responsabilidad social. En el día de hoy quiero hablar sobre un tema muy importante, un tema del día a día relacionado a los procesos de pensión alimenticia y el tema que voy a tratar en el día de hoy es qué pasa cuando el obligado a dar la pensión alimenticia incumple con el ordenamiento que dictamina un juez en el pago de la misma. Lo primero que yo quiero que tengamos claro es en lo siguiente. Cuando en los procesos de familia se interpone el proceso, el juez ordena que se aperture una cuenta en el Banco Nacional. Bien, tenemos un caso reciente donde la persona por más de 10 años había en común acuerdo con el padre de sus hijas, había dispuesto, pero lo habían dispuesto ellos, de que el dinero se le depositara en una cuenta que no era la cuenta que mandó el tribunal. La persona por más de 10 años estuvo depositándole en una cuenta personal de ella y a raíz de la pandemia él empezó a atrasarse porque parece que había quedado sin trabajo y empezó a darle la mitad de lo que el juez había dispuesto. Resulta que esta persona presentó desacatos y la prueba que ponía que ponía esta persona era el estado de cuenta, pero de el banco de ella, no la cuenta del banco que el tribunal había ordenado. La jueza cuando responde los incidentes de desacato, niega la solicitud de esos desacatos, fundamentando en que en la foja tal a tal, ella había ordenado que se abriera una cuenta en el banco nacional y que las sumas de dinero del obligado tenían que depositarse en ese banco. Es importante que las partes entiendan que cuando una autoridad ordena la apertura de una cuenta bancaria tiene que ser en esa cuenta. Vamos a ver todas las partes. Supongamos que por desconocimiento de ley alguien el obligado a dar la pensión alimenticia le depositó a la persona en otra cuenta. Mal podría la justicia ignorar ese hecho de que por no haber depositado en el banco nacional ese dinero la persona no lo pagó. Si la madre de la criatura va a un juzgado y dice que la persona no ha pagado la pensión alimenticia el obligado lo que debe hacer es llevar al juzgado todos los elides de depósito que hizo a esa cuenta bancaria o que pagó ya sea por Western Union si vivía en el interior o de otra forma que hizo el arreglo. Pero para evitarnos dolores de cabeza yo le recomiendo a las partes que depositen a la cuenta bancaria del banco nacional de forma tal que es más fácil probar cuando una persona debe dinero o pagó de una forma incompleta la pensión alimenticia solicitar un estado de cuenta ante el banco nacional y presentarlo al juzgado como desacato de los mismos. El artículo 18 de la ley 42 que crea el proceso especial de pensión alimenticia dice que el pago de la pensión alimenticia una vez fijada deberá hacerse en las fechas establecidas por la autoridad competente. ¿Qué significa? Que si a usted se le dijo que tenía que pagar los 15 y los 30 usted tiene que pagar en las fechas tal y como está está estipulado por la autoridad competente. El artículo 50 también de la ley 42 que regula los procesos de pensión alimenticia dice la pensión alimenticia podrá ser sometida a la mediación como un método alterno para solución de conflictos. ¿Qué significa esto? El artículo 50 de la ley 42 del 2012 que si usted tiene una controversia con el padre de sus hijas usted puede llevar esta controversia a una mediación para que un juez, el mediador, corrijo, no un juez, el mediador converse sobre las partes para que se pongan de acuerdo y lleguen a feliz término. Lo que yo como abogado le recomiendo a las partes de verdad los procesos de familia no se puede transformar en una gallera. Los procesos relacionados con menores de edad se tienen que llevar de una forma pacífica porque al final del día ese pleito continuo entre los padres afecta emocionalmente a los menores y va creando unos hijos inseguros, temerosos y va a ser un ciclo repetitivo. En el artículo 73 de la ley que estamos mencionando la ley 42 del 7 de agosto del 2012 habla sobre el desacato dice la autoridad competente y a petición de parte podrá solicitar de inmediato por desacato al obligado en el proceso de alimento hasta con 30 días de arresto a partir de la notificación de dicha resolución. ¿Qué significa esto? Que si usted es el obligado usted es el padre de la criatura o de las criaturas y usted no paga la pensión alimenticia eso no queda allí. Si la madre de los menores o el padre de los menores porque también hay casos donde el padre le pone una pensión alimenticia a la madre porque la madre abandonó a los menores a usted se le va a notificar del proceso de desacato usted tiene 3 días para notificarse y 3 días para dar contestación de por qué no pagó el dinero hablando en términos bien sencillos si usted se notifica y usted no da una excusa hablando en términos sencillos para que nuestros seguidores nos entiendan usted es notificado y no dio una excusa de por qué no dio el dinero entonces la autoridad bueno repito tiene 3 días para notificarse y notificarse de qué que la madre de sus hijos fue al juzgado y dijo Juan Pérez un hombre ficticio no me ha pagado el dinero de la pensión a usted lo van a llamar para que vaya al tribunal cuando usted se notifica o se afirma el documento de lo que está sucediendo del mes que no pagó usted tiene 3 días para notificarse de una apelación y qué es la apelación decir señor juez si bien es cierto no deposité en el banco nacional pero como estaba en el interior en ese lugar donde yo estaba no había banco nacional yo le giré a través del super 99 de Western Junior o whatever y aquí está el comprobante de que efectivamente ese mes yo lo pagué entonces usted hace una apelación y explica los motivos por el cual usted cree de que lo que se ha presentado es incorrecto o alguna posición de por qué usted no ha pagado el desacato eso lo vemos lo que estamos conversando en el artículo 74 de la ley 42 que le asiste el derecho a quien se le presentó el desacato el recurso de apelación contra dicha norma mi palabra final es que cuando una autoridad le da el mandato de abrir una cuenta bancaria en el banco nacional hágalo y si la persona no paga el dinero de la pensión alimenticia entonces usted puede recurrir a la presentación al tribunal y como se presenta hay una laguna realmente en los procesos de familia porque la ley dice que la pensión alimenticia se debe pagar la fecha que estipula el juez pero en la práctica lo que se hace es que se presenta el desacato al mes vencido un ejemplo si estamos en el mes de abril usted tiene que esperar el mes de mayo para solicitar ante el banco nacional un estado de cuenta del mes de mayo y decirle al juez cuánto fue lo que pagó o lo que no pagó el obligado y solicitarlo como desacarlo si usted no tiene o no abrió porque no le dio la gana porque le dio pereza porque no sabía la cuenta bancaria entonces le recomiendo que vaya a abrir esa cuenta bancaria o que la solicite ante el tribunal para que presente el desacato es importante también explicar un poco algo bien importante yo cuando voy a ver procesos de familia porque yo miro todo tipo de procesos escucho los comentarios de las personas que dicen estoy cansada de poner desacato 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 en otras cápsulas vamos a hablar de qué pasa cuando ya estoy cansada o cansado de presentar desacato la ley me faculta en otras jurisdicciones la jurisdicción de civil para reclamar el no pago de la pensión alimenticia y la jurisdicción penal relacionado a los procesos de familia en la próxima cápsula estaremos hablando de estos dos procesos muy interesantes para que si la persona está tomando de relajo el tema de que no paga no paga no paga entonces apretemos un poco más en dos jurisdicciones como la mencioné la civil y la penal estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro edificio Century Tower piso 5 oficina 517 Dios me los bendiga Dios me los bendiga y Dios me los bendiga y Dios me los bendiga por Echeverr Entonces no paga entonces esperemos un pequeño